Me falta que falla y la culpa es lo de los demás, ¿sabes? ¡Que yo soy muy malo, malo, fíjate al techo! ¿Por qué yo tengo que poner eso tan fácil? Es que encima, aquí me empiezo a bloquear yo, ¿eh? Es que soy muy malo para el mundo. Yo soy malísimo en eso, ¿eh? ¡Puf! No, tranquilo, tranquilo, pásame la pieza a mí. Dame ahí, boli, a mí. ¡Puedes vivir, niño! ¡Puedes vivir! Bueno, bueno, con los pies no hace nada. Bueno, bueno, bueno. No hace nada pasión. Es que no voy a adivinar de primeras, tú. No te digo más. A ver, a ver qué me poneste. Me va a poner un actor que no tengo ni p*** de adaptores. Me voy a poner más flojo que yo, te joder. Yo soy malísimo en eso, ¿eh? Es que no voy a adivinar de primeras, tú. No te digo más. Estamos, ¿no? ¿Cómo se escribe? Le ha preguntado tú. Antes también hemos tenido ese mismo problema con él. No sé cómo se escribe bien. O sea... No sé cómo se escribe bien. ¿Cómo se escribe, tú? Vale. ¿Es grupo? Es grupo, sí. Vale. Eh... Dos personas, tres personas, cuatro personas... Cuatro personas. ¿De cantantes? Sí. Una persona. Español. Español. Eh... Sur. ¿Cuántas preguntas has dicho? Sur. Un minuto tengo, dale. Sur. ¿Sur de qué? Sur de España. No. Norte. Sí. Eh... ¿Burgos? No. Pamplona. No. ¿Bilbao? No. ¿San Sebastián? Sí. ¿San Sebastián, no? Sí. ¿San Sebastián, no? Sí. ¿Muy famosos? Sí. Muy famosos. Suprimiento. 15. Eh... ¿Puedo hacerla? Uf, que no sé, tío. No, 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 no. Nada, nada, nada. Uf, no, ni idea, ni idea. ¿Cuál es? Le iba a decir, chaval. Le iba a decir tú. Nada más. Pero que no sabía que eso no era Sebastián. Udimir, señor. Udimir. Es que no voy a adivinar de primeras, tú. No te digo más. No. Eh, niño, me lo he portado bien, ¿eh? No me pongas a mis cosas raras, ¿eh? Cuando quieres. Bueno, tienes que escribirlo. Sí, sí, voy. Voy. Buah, es que yo soy muy malo para la música, ¿eh? Una tía. Sí, sí, sí. Que yo he sido bueno, ¿eh? Que ahora mismo este me está haciendo la de esto. Udimir, niño, Udimir. Venga, va, tres, dos, uno. Grupo. No. Cantante. Sí. Hombre. Sí. Eh, tipo de música pop. Eso soy muy malo yo también para decirte, ¿eh? No. No, no. Reggaeton. Tampoco. Eh, mariachis. Tampoco. Eh, rock. No, no. No, sí, no. Un poco por el estilo, sí. Eh, por el estilo. Fly. Eh… Fly. Viene bien para relajarte, tío. Viene bien para relajarme. Eh… Bueno, tú no te relajas ni para Dios, pero… ¿Del sur? ¿Del sur? Sí. 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 Hostia. Del sur. Estuvo hace poco por aquí. ¿Ha hecho programas de televisión? No. Pero estuvo hace poco por aquí. ¿Por el Sagar? Por el Sagar, no. Por aquí, tocando. Cerca. ¿En el Navarra Arena? Ocho. Sí. Vale, p*** de idea tú. Sí, sí. Se ha caído el escenario. Eh… Madre dada. Ya tiene como se llama. ¿Este? ¿El catalán este? No. Joaquín Sabina, niño. Joaquín. Madre de dios. ¿Eso es catalán? Que yo soy buen oro, malo fiatante. C*** de p*** de dios. Que yo soy buen oro y malo fiatante. Este es imposible que falle. Es que lo voy a adivinar de primeras, tú. No te digo más. Voy a… Lo pongo todo. Nombre y apellidos, ¿no? Que está escribiendo la Biblia. Vale, vamos a ver, va. ¿Está bien esto escrito? Me falta igual aquí el acento, ¿no? Eh? Vale. Uno… ¿El activo? Sí. ¿De fútbol? No. ¿De tenis? No. ¿Balomano? No. ¿Juego de pies? No. ¿Juego de manos? No. Juego de manos, ¿a qué te refieres? Juego de manos, hay tenis, ping pong, palo de pelota Juego de manos, sí Juego de manos, sí, vale ¿Muy famoso? Especifica, ¿famoso a qué te refieres? ¿Ha ganado muchos títulos? ¿Famoso o famosa? Famosa, sí ¿Ha ganado muchos títulos? Sí ¿Últimamente? Mucho eco Últimamente no ¿Anda floja ahora? No, no anda floja ¿Me has dicho que tenis no era? No ¿Con las manos? ¿Baroncesto? No ¿Pimpong? No ¿Pelota? No ¿Con las manos? Sí ¿Qué es ese, tío? Todavía Ese es malísimo, ¿eh? Esto no es imposible en el juego Carolina Marín Badminton, tío Es que esto es increíble Es difícil, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Pásame la pieza a mí Dame de boli, a mí ¿Estás famosísima? ¿Famosísima Carolina Marín? ¿Tú? Yo solo te he escuchado dos pistas y ya no es ahí Qué fácil es ese ahí, ¿eh? Hostia Qué fácil es ese ¿Sabes lo que pasa? Que falla Y la culpa es de los demás ¿Sabes? Y ahora me va a poner aquí ¿Qué me va a poner? ¿Qué me va a poner? Me va a poner un tío de ITF que no tengo ni puta idea de tenis ¿Sabes? Y... Me pongo a pelotar y estoy jodido Vamos a por ello, va ¿Qué es más fácil, el mío o el suyo? Vamos a por ello, va, dame No, 3, 2, 1, dale ¿Manos? ¿Deporte de manos? No ¿Deporte de pies? Que sepa yo sí Que sepas tú sí Con los pies Lo hace con los pies ¿Fútbol? No ¿Es Fórmula 1? Fórmula 1 con los pies no hace nada ¡Mjorad 1 con los pies! Hostia p**** tío Eeeeh... Con los pies Pero tú pregunta ¿no te quedes parado? Eeeeh... ¿Deporte de pelota? No Deeeeh... Eeeeh... Eeeeh... Tu eres más flojo que yo chaval ¡Ciclismo! No Eeeh... ¿Eeeeh... ¿Están activos? Si Eeeeh... ¿Español? Si Eeeeh... ¿Atleta? Sí. ¿Es Navarro? Sí. Eh... ¿Vayas? Sí. Ah, no me los nombres el nombre. Pero estamos cerca de aquel. Sé quién es. El otro día le descalificaron. El otro día le descalificaron. Esto debería ser un punto para mí. ¿O no? Así es, perdóname. Perdóname, así es. Eh, este es un más uno, ¿no? Sé quién es. Pero hace el último. Sé quién es. Perdóname, así es. Un famoso. Toma. Toma. Así de Martínez, tío. Es que es increíble, tío. Es que soy muy malo para los nombres, tío. Es que nada. Lo que me hace gracia es que pregunta... ¿Vayas? ¿Artismo? Sí. Va a saltar el nombre seguro, pero no. Es que quiero buscar para dónde va este ya, eh. Vale. ¿Famoso por su deporte? Sí. Por su deporte, ¿no? O sea, es deportista. Sí. O sea, estás otra vez para atrás. ¿Eh? Deportista. Actual. Sí. Vale. ¿Manos, pies? ¿Con qué hace su deporte? Manos. Manos y pies. Manos y pies. Vale. ¿Fútbol? No. Sí, fútbol. Fútbol, eh. Fútbol. Tú. Eh... ¿Liga Española? Liga Española. Osasuna. Osasuna. Delantero. No. Portero. ¿Portero? Sí, Osasuna. ¡Qué fácil! ¡Te la he puesto, tío! Es que se me ha pasado buena, tío. Sí. Uno, pero ya te vas a quedar. Te la habéis dicho, ¿no? La otra es 1-1, tío. O sea, no me acuerdo el nombre, tío. Nada. Ahora saber que me poneste. Me va a poner un actor que no tengo ni p*** idea de actores. ¡Que yo soy muy malo para el fiat arte, coño! Es que soy muy malo para el... Es que no tengo ni p*** idea de tenis. No tengo ni p*** idea de actores. Me voy a poner una dificililla, tío. Ya sé que es un farol. Voy a jugar un poco contigo. Voy a jugar un poco contigo. ¿Por qué yo tengo que poner esa tan fácil? Voy a jugar un poco contigo, ¿vale? Es que encima aquí me empiezo a bloquear yo, eh. Hay uno treinta, así de tal. Tres, dos, uno. ¿Mundo del deporte? Sí. ¿Presidente? No. ¿Entrenador? No. ¿Jugador de fútbol? No. ¿Árbitro? No. ¿Delegado? No. ¿Fisio? No, tampoco. ¿Comentarista? ¿Comentarista? No. ¿Director deportivo? No. ¿Mundo del fútbol? No. ¿Mundo del fútbol? No. ¿Mundo del fútbol? No. ¿Mundo del fútbol? No. ¿Deportista? ¿Médico? Tampoco. ¿Deportista ha dicho que sí? Sí. ¿Pelota o...? ¿Con pelota? Pelota no. ¿Raqueta? No. He dejado el baloncito. ¿Cuánto va? 40. ¿40 queda? ¿Fórmula 1? ¿Fórmula 1? ¿Si me estás contestando? No. ¿Cuánto queda? Quedan a la mitad. 45 llevamos. ¿Cuánto queda? Ese turno viene el pala, chaval. ¿Cuánto queda? Quedan 53 segundos. Dale, dale. Pregunta, niño. ¡Si no me estás contestando! Fórmula 1, no. ¿Tienes mismo? No. ¿Moto GP? Tampoco. He dejado el baloncito. El mismo de antes ha sido. Así es Martínez. No te jodes. Pues sí, sí, sí. Sí, sí. No te joder no joda. No joda, no joda. Sí, sí, sí. No es... ¡Suscríbete al canal!